Estilo Conceptual Con esta introducción de nuevos productos, podríamos innovar en el mercado y posicionarnos como el número uno. Hay una gran oportunidad de crecer si lo hacemos. Los índices se ven un poco subjetivos, pero yo creo que sí son de tomarlos en consideración. Ahora, es importante también resaltar que la competencia lo está haciendo. Bueno, vamos a implementar el proyecto, porque me parece muy oportuno, sin embargo, déjame todavía analizar un par de opciones más y de iniciativas que hayan, pero sí lo vamos a implementar, yo creo que es una muy buena iniciativa. Perfecto. Perfecto. ¿Qué va entonces? Bueno. Flexible. Mentalidad innovadora. Abierto a opiniones. Toma riesgos. Se guía por sus experiencias e instinto de negocios. Toma en cuenta aspectos subjetivos en su toma de decisiones. Se enfoca en el largo plazo y busca muchas alternativas. ¿Qué va entonces? ¿Qué va es uno? ¿Qué va? ¿Qué va entonces?